Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capitulín de OneBlog En este capitulín, bueno en el capitulo anterior El man mató de forma horrible A ver, nos queda Nos queda un pollo, voy a hacer lo humanamente posible para mantenerlo a salvo Listo, se encerré al pollo ¿Qué pasa tú? Estoy dentro Se ve desde arriba A ver, ¿qué es más fácil de encerrar, un pollo o un zorro? ¿Tú qué? Mira, de pronto se volvió más fácil encerrar un zorro Hijo de... ¿Otro perro? ¿Un perro o un zorro? ¿Cuántos zorros salieron? Ya acabaste Chicos, me dan comida que creo que se me cayó la sandía encima de rafles Me voy a recargarla ¡Eva, cosita! ¡Uno es un polar! ¡Uno es un polar! ¡Uno es un polar! ¡Ay, no! Yo lo quiero, yo lo quiero Yo lo quiero, yo lo quiero Yo lo quiero, hay que guardarlo, hay que guardarlo ¡No! ¡Se lo va a comer! ¡Se lo va a comer! ¡No! ¿Qué te pasa a ti, puto? Estás a esto, ¿eh? Las manos no, las manos no, las manos no, las manos no te lo oyen, te ves ¿Puedo poner un...? ¿Puedo poner otro día? ¡Va, por el otro, va, por el otro! ¡Corre, las manos! ¡El cielo no va a ser el otro! ¡No! 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 ¡Largo! 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 ¡No! ¡No! ¡Tú vete para allá! ¡Tú vete, vete! ¡No! 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 Ahí se queda Que ahí tienes a tu pinche oso Ahí abajo ¡No! ¡Un oso! ¡No! ¡Los zorros! ¡Asesinados por un oso! ¡Los zorros! ¡Un masacre esclama! ¡Los zorros! ¡Los zorros! Valera, pero intentarlo Valera, pero intentarlo Valera, pero intentarlo No tenía ni idea Es que no lo puedo creer Es que no lo puedo creer No sé ni para qué te mantengo con vida ¡Cállate! ¡No me hables! ¡Yo me acostumbrado! ¡Listo! ¡Largo! ¡Sí! ¡Más te vale! ¿A ustedes les parecería que estoy hablando solo con un oso? ¡Sí! ¡Puede ser! ¡No! ¡No! ¡Está bien, chico! ¡Está bien! ¡No duerman, coño! ¡Ahí voy, ahí voy, ahí voy! ¡Es un templo, fete! ¡Ahí está! ¡Está bien, estoy durmiendo! ¡Ya voy, Irma! ¡Ya voy, ya voy! ¡Espera! No quiero que se me muera otro animal Aunque sea un asesino asqueroso de mierda No mereces vivir Eres una basura asquerosa Hola Asesino Perro En cuanto me dejen solo contigo Te violaré Te despojaré de tus obligaciones y de tu vida Y después te comeré Te mataré y te comeré Y después te defecaré Y la defecación la tiraré al barranco Pero sin odio ¿Eh? Yo no estoy peleando con un oso No es un oso Es el asesino Yo no estoy peleando con un oso Yo no estoy peleando con un oso Esa carita no va a dar No, pero es escape Lo tenemos que esclavizar No, 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 que no escapé No, 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 lo tenemos que esclavizar Lo tenemos que esclavizar La defecación la piel del robot Es simplemente Que maten a los delirios Y que a la llamada Espera, espera, espera Piel de conejo y polvo de hueso El polvo de hueso yo sé Desaparece Desaparece Ya me pasó una vez El nuestro es un bacoseta ¿Sabes por qué? Porque sigue sabiendo leche Jajá Toncha Uy Sabes que se van a empezar a tirar entre Refles me empujó Yo no fui Yo no quería Yo no lo empujé ¿Cómo hago para no empujar a todos los lobos Mientras voy caminando? Tú Asqueroso Puerco Marran ¿Desaparece Una puerta? Les estoy dando Les estoy Uy Me están dando Me están dando Monster Party Party Me partieron Todo Todo ¿Quién se quedó con el 50% de mi experiencia? Bueno Es como decirle Arráncatelo Que es chiquito Me he hecho Se le cayó Se le cayó Ah no O volvió Vale ya tengo el vuelo Se demora para bien descargar unos 8 o 10 minutos Ah vale Ahora le damos un ratito Eso nada Eso sí Traten de dejar Cuando vayamos a ahogar Dejar el sitio abierto Saludos El sitio de Ney Para poder invitar Estás en tres directos Al mismo tiempo Bueno un video Dos directos De los rafles En general En general ya les dejé el link ¿Listo? Creo que son máximo 5 personas las que pueden volar O sea 4 sobrevivientes Un asesino El resto Nada más Vale Cuando terminen eso Si quieren que analice Bueno Me avisan los árboles Yo decirle al que venga necesito Aquí Nos hablamos muchacho Vale Estoy por acá rafles No puedo volar No puedo estar en los bloques Aquí rafles Aquí rafles Aquí rafles Sube 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 rafles Sube rafles Que te coloco el bloque Vende Me tiro Me tiro Venganza Por fucie Dormito 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 Adiós Adiós Muy bien La venganza es un plato que encima es mío Dormito A ver Enma está encerrado con el oso Bueno, ya tenemos las camas Tampoco es tan importante o si ¿Para qué? Vale, pico yo ¿En serio? Ay no Se acabaron Al temazo a ver más seguro Para que no te desarramos ¿Qué pasa? No, de hierro Pero no me cierres ¡Sáquenme! 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 ¡Vale, hagámosle una cuenta! ¡Ah! ¿En serio, güey? ¡Ah! ¡Qué pinche asco! Que me encierro aquí y lo primero que veo es a los rossos mirándome por la ventana. ¡Ay, no! ¡Pinche asco, güey! Ok, ya tenemos ahora el gos. No es la serie más gratificante, te lo quiero decir. ¡Tambí, también! Me toca si le tengo a los rossos. ¡Oh! 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 ¿A dónde va? No puede matar a nadie, ¿eh? ¿Dónde está? Creo que es por el pollo, ¿eh? Está retratado, ¿eh? Está retratado, ¿eh? ¿El más? ¡Se robó algo! ¡Se robó! ¡Ahí, déjalo ahí! ¡Listo! Ahí quedó. ¡No! ¡Masó al pollo! ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué hizo? ¿Qué? ¡Masó al último pollo! Ah, bueno, ya está, ya fue. Espera, espera, hay que encerrarlo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Encerrado! 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 ¡Ahí se muere con el oso! ¿Dónde está? ¿No lo escucha? ¿No lo escucha? ¡No! ¡Pues yo la profesora! 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 ¡Me estaba amenazando, hijo de...! ¡Ven! ¿Por qué? ¡Él empezó, maestro! ¡Él empezó! ¿Dónde está el logo? ¡Ay, no! ¡Ah! ¿Ah? ¡Ah! ¡Ah! Las tengo yo Toma Rafles Esto era tuyo Listo Toma por culo No, no, no Que a nadie me tohones No, no, te puñadas, no me peguen No me peguen Que esperación ¿Para qué a mi? ¡Idiota! Dale Ay Wey, en serio, tanta porquería Tienen en el cementerio, lo que más me duele No es morir, es que acabar con tantísima mierda ¿Y por qué tú nos pegaste? Porque yo les veo Pero mi espada no les seguía, ¿sabes? Ya no es culpa mía Hola Hola ¿Cuándo sacaron los árboles de jungla exactamente? Hace rato Bueno Bueno, saben que necesitamos uno más y no tenemos más problemas de madera, ¿no? Hola ¿Cómo estamos ahí? Por cierto, no hay más tierra, en serio Más tierra que tiene la luz, la tierra, ¿sabes? Para pilar nuestra isla, ¿sabes? Ok ¿Sabes qué? Si me gustaría encontrar, que nos diera lava Para pilar la tierra Así tenemos a otra persona picando, ¿sabes? Y no peleándote por picar Yo no me peleé por picar ¿Por qué se pelearon? Yo lo aparté porque no te dejaba picar a ti porque estaba delante y él me empezó a pegar Después yo le empecé a pegar Nosotros nos empezamos a pegar Y tú nos empezaste a pegar Y después vosotros Nosotros Y yo Eso Y Ellos también Así que nada chicos, espero que les haya gustado mucho este competitivo y de ser así Dejen un buen like y nos vemos en el siguiente capítulo para mucho más de OneBlock Adiós